Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locaso, con Dani, con tu dios Hola Hola La ola, la ola, la ola, empiezo yo Venga, venga, rápido, rápido Oh, Dios mío, con efecto retardado tú Esto es un poco fail Chicos, estamos en Free de Facilidad y soy la bestia Nadie, yo hemos ganado, eh Bueno, ¿qué pasa? Soy la bestia y si os gusta el vídeo, reventad el botón de like Porque yo me los cargaré a todos, mirad Voy a hacer una especie de ritual aquí, ¿sabes? A ver si me los cargo A ver, concentración Un ordenador ya Ya lo tengo ¿Ya habéis hecho un ordenador cada uno? Madre mía, ¿no? No, ¿eh? Sí, sí Yo acabo de dar la vuelta a la manzana y no sé ni cómo Vale, por aquí no hay nadie Ya tengo vigili... ¡Eh! Ya estamos, venga Venga, tu dios No, no, Dani está buscando uno Siempre que le echa la culpa a alguien es ser así que... Nicolito, Nicolito ¡Para Dani! ¡Para Dani! ¡Para Dani, tío, tío! ¿Cómo la lías? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Lo veo complicado, ¿eh? Sí, a ver, sabéis encender el ordenador Vale Vale, Dani Abre puertas Vaya paliza que le metes al ratón, ¿eh? ¡Verdad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! Ya te he dicho que ahí te quedaba el chaval ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dani! ¡Dime, compañero! ¡Vuelve! ¡No, no, que está detrás mío! ¡Que no me puede coger por la grieta! ¡Ay, que me ha cogido! ¡Ay, que me ha cogido! ¡Ay, que me ha cogido! ¡A ver! Pero... Pero no, me he enganchado la mesa La mala la mesa No me... ¡Ja, ja, ja! No me puede llevar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede! ¡Ah! ¡Hombre, por fin! Parece que le estoy haciendo cosquillas, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Me ha costado mío, eh! ¡Que nadie me cae ayudarlo, eh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Para que me ayudes a la mía antes ¡Ayuda! ¡Vale! ¡Ayuda, dice! A ver, vamos a dar la vuelta a la rotonda Por aquí no hay nadie, ¿verdad? Oye, Nicolito se ha quedado bugueado ¿Cómo va esto? ¡Ayuda! Pues no lo sé ¿Tú por qué pides tanta ayuda? ¿Te está ayudando alguien ya? ¡No! Si ya se ha escapado, ¿no lo ves? No, no, no La vida le sigue bajando ¡Lasí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Mágica, tira, mágica! ¡Mágica! ¡La tática de mágica! ¡Me congelo! ¡No! ¡Pero si lo he pillado! ¡Dani, júgatela! Aquí, 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 aquí ¿Pero dónde está? ¡Pero si no lo pillo! Adiós, adiós Adiós, adiós ¡Vaya salvapatria, Dani! ¡Recuérdame, recuérdame como un héroe! ¡A ver! ¡Es que te intento pillar y no te pillo! ¡Dios! ¡Salsa, salsa! ¡No puedo, no puedo! ¡Viene por mí! ¡Polo, correo! ¡Pero no entiendo! ¡Le cerré la puerta! ¡Ah! ¡Dani, no está el PC! ¡El PC! ¡Qué injusticia! ¡Qué injusticia! ¡Les estaba dando! ¡Corre, corre, corre! ¡Lo que no! ¿Ves? Y a Dani ya lo tengo pillado Y ni siquiera le he dado ¿Qué es esto? No es justo, de verdad ¡Nicolito, sálvame! ¡Magicarp! 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 ¿Qué te doy? ¡Ah! ¡Hora, hola! ¡Toma! ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! ¡Que me he caído por la ventana, raja! ¡Aquí te tengo pillado! ¡Hombre! ¿Os tiene? ¿Os tiene? Sí, 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 me está metiendo Me va a meter ahora Bueno, me va a meter No eres exagerado ni nada Me voy, mágica, adiós Adiós, mágica ¡Ven aquí! ¡Que no! ¡No! ¡Que no! ¡Ven! ¡Que me está rozando con las cuchillas! ¡Hombre! ¡Oh, Dios! ¿Cómo llevan la... El hackeo de la zona de... ¡Ahí está, ahí está! ¡No puede ser! ¡Uy! ¡Ay, su Dios! ¡Que viene, viene, viene! ¡Toma! ¡Uf! ¡No, eh! ¡Ay, qué pesado que sois! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, aquí no! Lleva muy mal este juego, ¿eh? Siendo la bestia ¡Vale, Dani! ¡Dani, Dani! ¡No, tío! ¡Ese era mi sitio! ¡Corre, corre, corre! ¡Que te veo aquí! ¡No, pero! ¡No cago! ¡Que no, yo no he sido! ¡Sí, sí que ha sido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No ha sido tú! ¡No ha sido Nicolásito! ¡No! ¡A ese lo tengo yo pillado ahora! ¡Hola, tu Dios! ¡Nicolásito! ¡Nicolásito! ¡Nicolásito, vete! ¡A Dios! ¡Ahora sí que se viene! ¿A dónde me voy? Tú, Dios, vete que así ya no se te puede salvar Si te mete a Dios, ¿eh? ¿Pero por qué no la puedo pillar? No, yo me la juego por vosotros ¡Ahí, hombre! ¡Uno menos! ¡No, no! ¡Nicolásito está allá! ¡Ah! ¡Ya está, ¿no? ¡Ya está, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya saca las entradas para estas horas! ¡Eh! Esto hay que cerrarlo, ¿eh? Vale, estoy llegando a Nicolásito, ¿eh? Lo tengo ya Que no, ¿eh? Sí, sí, sí Lo cazo, corre, corre, corre Lo cazo que viene detrás ¿Qué os estoy viendo? No Te estoy viendo yo Tú a mí no No, lo cazo, cierra eso Cierra eso, lo cazo, cierra eso Lo que no puedo pasar Hinteresante Vale ¡Tapeo! ¡Tactica de mágica! ¿Pero por qué? Focus, focus Pero Nicolacito No, pero será Ya está, vámonos a por la libertad Pues a Nicolacito Lo vais a dejar un poco atrás Tu Dios, tu tienes que salvarte Lucharé Abro la puerta de la zona norte A sur Por poco ¡Pille Nicolacito! Nicolacito Que no se llama Nicolacito Ya lo sé, pero como lo estáis llamando así Me ha pillado, gente, me ha pillado La otra puerta está a punto, le falta la buñada a la otra puerta Por favor, venid Venid, Magikarp, Magikarp Magikarp Aquí tiene que haber algo Dios, aguanta A mí me ha visto, tío, no puedo Para, he abierto una puerta He abierto una puerta Yo también Venga, agajarla Vamos, locazo Se está esperando en la puerta No, 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 que lo pillo, que lo pillo ¡Tío! ¡Sii! Dani, tienes que jugarte a tu ¿Yo? ¿Por qué? ¿Tú no te has salvado? Magikarp, Magikarp, Magikarp No, me tengo a enfeccionar No, 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 no Vale, este nada Por aquí Cuidado Está campeando ¿Todo campeando? ¿De qué? ¿Se lo acabo de poner? Ahí estoy abriendo las puertas No, 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 no Me para de asomarse Por aquí no hay nadie Socorro, socorro Si tú que vengas a alguien, siempre que vengas a alguien y te deja ir tirado, eh Que no, que estamos aquí, deja de llorar Pero si ya te estoy viendo que la vida no te baja Te dirás que soy tonta No, por el otro lado, está abierta Yo tengo la puerta abierta, esta Yo también Que no, que está abierta Yo ya la tengo, eh, me salgo Vamos, corre, corre, venid para acá ¿Dónde estáis? Me salgo Corre, 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 comina Que voy Así no se puede Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Dios El único héroe es Nicolásito ¿Lo habéis dejado tirado? Que no es Nicolásito Que no se llama ni así, pero bueno Sí, lo ha apodado tu dios así ¿Cómo se llama? Nicolito A ver, voy a agotar un mapa que se vea algo, por favor Se pierde la agotación, tienes que esperar Bueno, yo estoy aquí al lado ¿Aquí, al lado? Al lado Al lado de esto Venga Madre mía ¡Nicolito! Montaña Te han dejado tirado, tú te das cuenta Yo no hubiese hecho lo mismo, eh No grites tanto ya a las horas Yo no hubiese hecho lo mismo Mira, 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 mira Qué mala gente, desde luego Toma No se encaja Por lo menos Ay Ah, vale, por ahí Sí, claro, yo antes he subido hasta ahí arriba Ponte, ponte Déjeme, a por tu dios, a por tu dios Sí No llegas Déjeme en paz No llegas Uff, la que se ha metido Aquí, aquí Hay que botar este ¿Sabes si le he botado ya? Montaña A su tía le impide Fuera ¿Ves cómo ahora se ha botado de nuevo? Pues aquí estamos todos botando Oye, pero no hemos dicho el más claro ¡Eh! Es verdad Ha cambiado el sitio Se ha cambiado, tío Qué estafa Casi la liamos, ¿sabes? No puede ser La toca a tu dios A mí no me toque ni una, tío No me toque ni una, eh Pues qué suerte Porque es súper complicado Y más con gente así Porque si por lo menos no están hablando Y no se conocen Pues Ya, ya, ya Pero sabiendo jugar es muy fastidiado Madre mía Uy Bueno, pero ahora estoy yo aquí, tranquilos Eso es lo que no me tranquiliza ¿Dónde has aparecido tu dios? No lo sé En la sala, ¿no? Lo he pasado bastante mal en la partida anterior Os lo digo, eh ¿Ya estás liando? ¿Yo? Yo no he liado nada, perdona Madre mía La concentración es máxima, tío No, sí La concentración es máxima en este juego Así en términos generales Hay que estar súper concentrado ¡Ay, no! Me cachito ¡Hala! Hay que estar súper concentrados ¡Hala! Espérate Vámonos Vámonos Que me pille, que me pille, que me pille Que me pille, que me pille ¡Uh! ¡Ay, ay! Que me queda atascada Vale, vale, vale Tiene que estar mirando las dos puertas La ventana más la E Vale, ya estoy, ya estoy A mí es que se me ha olvidado lo de la E ahora mismo Y por eso me ha pasado lo que me ha pasado No lo he imaginado Pero a veces tarda mucho A ver No, hombre, si nada más que eres uno Claro que tarda ¡Ah! 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 No he visto abrir la puerta No he visto abrir la puerta Me quedaba poquísimo para uno ¿Pero te ha pillado? Sí, me ha pillado Vale, dale salgo Tranquilo ¡Magicart! 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 ¡No, no lo salvas! Lo metí en un segundo ¡Ah! ¡Hombre, Cristal! ¡No! ¡No, Dani! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero salvame antes de caerte! ¿Por qué corre de esa manera, Dani? Y yo me veo aquí corriendo, ¿sabes? Sí, sí, sí Y esta es esta que me saltaba encima Pero es que no sé Le estaba dando No sé por qué no te he liberado Ha sido... ¿Dónde está la cápsula? No, no hay aquí Huye, vete No, no me sale ahí No, no, es que no hay, no hay ¡Uy, Nicolacito! ¡Nicolito! ¡Sálvame! ¡Hacen magicart! ¡Hacen magicart todo lo que me puedas! ¡Mirá! ¡Se me ha escapado! ¡Es un tera bumbos! ¡Toma! ¡Nicolito! ¡Nicolito! ¡No da ni una! ¡Nicolito, ven aquí! ¡Nicolito, Nicolita! ¡Madre mía, Nicolito! ¡Ostras, ya da! ¡Vas a ver el salopidio! ¿Sabes, Nicolito? ¡Ay, madre mía! ¡Sí, no hubo más encima! ¡Hay que ver! ¡Qué horror! ¡Qué horror más grande! ¡No me la ligueis! ¡No me la ligueis! ¡Sí, sí! ¡Estoy concentrada, creo! ¡Más o menos! ¡No sepa que estamos en la zona de abajo que te saca de la casula! ¡Qué azul! ¡Nicolito, ven! ¡¿Qué haces?! ¡Qué haces, Dali, tío! ¡¿Qué de ahí?! ¡¿Qué eres tú?! ¡¿Qué de ahí?! ¡¿Qué es tú?! ¡¿Qué no?! ¡¿Qué es él?! ¡Cada vez que le echas de culpa a alguien es él?! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oye, hay uno que le quedaba poquísimo, eh! ¡Vale! ¡Ya quedan menos, eh! ¡Vamos a ver por aquí! ¿Qué tal? Bueno, Nicolito, no sé qué le pasa que no me lo puedo llevar ¡Ese hombre está bugueado! ¡Han nacido bugueado ya! ¡Le vamos a llamar el hombre bugue! ¡Ostras, Cristal! ¡Uy! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡Te juro que no me ha aparecido nada! ¡No he podido darle porque no me ha aparecido nada! ¡No, no, no, no! ¡Lo cazo, ya verás! ¡Es Dani! ¡Es Dani! ¡¿Qué dices?! ¡No, no! ¡Que probablemente haya sido por mi culpa pero no me ha aparecido nada! ¡Por lo tanto no he podido darle! ¡Mira quién viene! ¡Mira quién viene! ¡Ni la barra de abajo me salía! ¡Mira quién viene! ¡No viene nadie! ¡Mira el Nicolito! ¡Ay, es verdad! ¡Mira el Nicolito! ¡Maldito Nicolito! ¡Se me ha escapado dos veces! ¡Que se te escape! ¡Alguien tan bugueado! ¡Que te has lagueado, tío! Bueno, también es normal, eh! ¡Qué triste! ¡No podía pillar, eh! Esto no tiene salida Sí, sí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Esta es la vez quitada ya! ¡No, mapa, tú! ¡A ver, este! ¡No! Pensaba que sí, pero no ¡Esto, tío! ¡Oh! ¡Un escondite, tú! ¡Aquí, qué guay! Es por aquí Es esta Es esta, pero ya no sé dónde está, ¿sabes? ¡Qué salas más raras, tú! Te vais cerrando puertas, ¿sabes? ¡Ah, mira qué bien! Este es un juego malo para la tensión, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Este mapa Pues a mí se me sube, así que... ¿Grabel y Rubín? No, la tensión Oye, ¿y esta pedazo de sala? No sé, no sé ¿What? Quiero ordenadores Me dejo en el sal Nicolito está por aquí Hola, compañero ¿Qué dices, compañera? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Vaya chaval! ¡Uy! ¡Solo de la que me he librado! Lo estaba escuchando y no sabía dónde estaba No hay nada, tío Yo lo estoy oyendo Sí, sí, sí Yo también ¿Qué baño está? No lo sé, no lo sé Lo estoy oyendo de él porque lo estoy escuchando continuamente Nicolito se ha tumbado en el suelo todo el rato No se mueve ¡No! ¿Pero por qué? Me quiere pillar, me quiere pillar ¡No! No puede ser Sí, 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 sí puede Sí puede Por aquí me escapo No puede ser No, no ¡Hasta luego! Me he escapado ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Cómo que viene? ¿Dime que no? ¡Qué broma! Madre mía, ¿pero por dónde era? Por aquí Te he perdido un poco, creo, ¿eh? Yo no sé ni dónde estoy En las salas blancas Ostras, las salas blancas No veas, menos mal que me he encontrado la salida Tiene uno, ¿eh? Todavía Sí, yo no lo encuentro Pero creo que es el que me faltaba A mí cuando me ha pillado tu dios Vamos a ver dónde está eso Es que no te voy a dar pista porque si no va a ir él Porque ya sabe dónde está Vale, vale, vale Lo he encontrado Yo también Solo he tenido que hacer un clic Pues eso no me ha hecho falta entonces Yo abro una puerta Uy, qué susto Me acabo de encontrar con Nicolito de este A Nicolito Que alguien le diga a Nicolito que corra Pone que falta uno Acabo de encontrar otro en azul, ¿te lo crees? Y a lo mejor habrá más de uno ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, te quedas! ¡No, no! ¡Venga, que es Cristal! ¡No quiero! ¿Pero por qué siempre yo? ¿Tenéis una fijación conmigo que no es normal? De verdad, ¿eh? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas por esa puerta? Me voy a buscar a una amiga o algo para presentar Hable que me dejéis a mí Nicolito se basa ¡Ayuda! No, 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 sí ¿Será? ¡Qué traidor! Nicolito se fue, locosito ¡No! ¡No me va a quedar a ver todo esto! ¡Madre mía! ¡Qué traidor! Ven aquí ¡Madre mía! Somos hermanos, tú, Dios Ven aquí ¡Eh! ¡Con cariños! ¡Con cariños! O sea, que me va a hacer una cárcel La de tener alberados ¡Yo no lo puedo hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre... ¡No! ¡Salvarte, salvarte, salvarte! ¡No mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Salvarte, querida, por esta mierda, por favor! ¡Eh, je, 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 je! ¡Ahhh! ¡O Dios! ¡No! 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 Me ha tirado en la cabeza y me dice que sí Que me dice que sí, sí que me va a salvar ¡Corre! Como que corre Si me saca Si me saca por favor corre ¡Ay por favor! ¡Yay! ¡Ya he caído! ¡Corre! ¡Lo pillaste! ¡¿En todo el medio?! ¡Mágical! ¡Me escapo de él! ¡Me escapo de él! ¡Me escapo de él! ¡Me escapo de él! ¡Mágical! ¡No! ¡Vete por el otro lado! ¡No! ¡No lo puedo coger! ¡¿Eh?! ¡Mágical! ¡Me escapo de él! ¡Mágical! ¡Chaval! ¡No! ¡No! ¡Ahora me quedo bugeado! ¡No! ¡Ven aquí! ¡No te puedo coger! ¡Ten compasión! ¡Locardo! ¡Locardo! ¡Sálvame! ¡Locardo! ¡Sálvame! ¡Locardo! ¡Sálvame! ¡Locardo! ¡Sálvame! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡El costo de hierro! ¡Uperforo! ¡No! ¡No, strodon! ¡Uperforo! ¡The Hellen la Cammie! ¡Uperforo! ¡Mi jabón! ¡Are tú! ¡Operforo! ¡Oh! ¡Kat provee! ¡La사 Gabriela! ¡Nu! ¡Locando! No, no, voy a morir No, 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 no En vuestra conciencia Recordadme como un héroe He salvado a lo cajo Ya no fuiste mi héroe Tiradlo ahí, azulito Toma, la masa Toma, dices Lo mejor de todo es que me había quedado ahí Iba saltando como un magicar, ¿sabes? Debajo del respiradero Y tu tío dando la vuelta para coger Que nada de que risa Que no puedo Que no puedo Que los he traicionado Y luego el otro se ha librado Que yo lo he visto como corría por la puerta No me habéis ni esperado Pero es que luego Daniel libró los casos Y luego el otro se ha quedado pillado Madre mía Pues nada, yo creo que con esta traición Nos vamos a dejar por aquí Ya sabes, si te ha gustado el vídeo Dígame, déjame un comentario Magicar Magicar Magicar